Una bonita canción, titulado al vino griego, vamos a ver qué tal, sale. Una bonita canción, titulado al vino griego, vamos a ver qué tal, sale. Y todo ha sido como si de repente puedo dar, aquella gente, aquella música, no la baila, no, 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 no Ven a gritar, que la pira viva y te doy a gritar Y en paz que tienes que usar, se enseñar Por el momento en el amor Ellos me hablaron del día en que tuvieron que partir Y como padres, hermanos y novias quedaron allí Y ahora quedó, de todos ellos en comenzar Y todo ese día, la fortuna, la fortuna, la fortuna Y ya ninguno recordaba que estuviera aquí Y ahora quedó, todo el blanco, la fortuna Ven a gritar, que la pira viva y te doy a gritar Y ahora quedó, el vino rojo que te hará, de verdad En tu nombre blanco que leje, de traslada En tu nombre! Volv a gritar, conmigo y te doy a gritar En tu nombre, cantó y acercas que tú me esperas Solo, en tu nombre, conmigo y te doy a gritar En tu nombre, cantó y acercas que tú me esperas Y en tu nombre, canté y acercas que tú me esperas Ven, 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 ven